Y luego una noticia pues que hombre me deja un poco pues con un vacío, me deja ciertamente triste y es que además está muy cerca de producirse porque esto viene de Fabrizio Romano y es que el Chelsea no sólo activó a tiempo las negociaciones para llevarse a Koundé sino que además la cosa está muy cerca porque el Sevilla quiere a Zuma y se va a cerrar el trato en 40 por el jugador del Chelsea en 40 o 50 millones de euros. Claro, lógicamente teniendo en cuenta que el Chelsea había descartado a Varane, me ha descolocado un poco sinceramente porque el propio Fabrizio Romano comentaba que el Chelsea no había apujado tanto con Rafa Varane porque de alguna manera como, aparte de que juega con tres centrales normalmente, con Tuchel, con bien Chilwell o Azpilicueta más Rüdiger y luego también Thiago Silva, pues bueno, teniendo en cuenta que Rüdiger sobre todo y Thiago Silva se iban a quedar pues como que tampoco tenía necesidad. Entonces de repente parece que la necesidad sí que se les ha venido a la cabeza y van a fichar a Jules Koundé porque entiendo que ven a Jules Koundé como un posible reemplazo de Thiago Silva que tiene 36 años. Es decir, Thiago Silva está en buen momento de forma, ha sido uno de los jugadores más importantes en la victoria del Chelsea en Champions y todo esto, pero claro, son 36 años entonces Koundé, que me parece que tiene 22, es mucho más joven, se entiende como un reemplazo generacional importantísimo y puesto que Rüdiger todavía le quedan, son 28 años lo que tiene, todavía le quedan años de contrato pues entienden en el Chelsea que quizá era bueno rejuvenecer la parte de los centrales. Así que bueno, pues lógicamente el Real Madrid parece que se queda sin otro posible cuarto central que en mi opinión hubiera venido muy bien, pero es verdad también que el Real Madrid no podía coger y pagar 80 kilos por Jules Koundé y sin meter a un jugador de por medio quizá el Chelsea precisamente metiendo a Zuma a lo mejor van a poder bajar el precio bueno, de alguna manera se va a quedar en un trato que puede llegar y como dice Fabrizio Romano además está muy cerca de que se produzca así que bueno, pues a los madridistas no nos queda otra pues que ver cómo se nos va otra posibilidad aunque en esta entiendo y de verdad no he hecho en este caso la culpa a nadie porque efectivamente también entiendo que 80 millones era demasiado excesivo en un mes, en un verano en el que quieres fichar también en papel.